460 soldados llegaron en un avión tipo Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana a la ciudad de Cúcuta, tal y como lo había anunciado en reciente visita a Tibú el ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo. Los militares que quedaron adscritos a la segunda división del Ejército Nacional tendrán la misión de apoyar labores de control de los corredores estratégicos utilizados por narcotraficantes y grupos armados ilegales, especialmente en la vía Cúcuta-Ocaña y Ocaña Convención, donde se han presentado acciones violentas de los grupos armados ilegales, como también de áreas metropolitanas y el Catatumbo.